El mayor de la Policía Nacional en situación de retiro, Marcial Ortiz, criticó la labor del alcalde de Florencia de Mora, Wilson Toribio, frente al incremento de la delincuencia. Han comprado cuatro cámaras en la Plaza de Armas que son cámaras decorativas. Se está engañando al pueblo y eso no se permite porque no tienen una central de monitoreo, no tienen un serenado, ni siquiera tienen una comunicación directa con la Policía Nacional. El también ex jefe de la Comisaría de Florencia de Mora, resaltó el poco apoyo de la comuna a esta dependencia policial, que se encuentra completamente deteriorada, así como las medidas de la actual gestión, frente a problemas como limpieza pública y la transitabilidad. Mire, hagamos una comparación. Poroto que tiene, el distrito de Poroto tiene mil habitantes y sin embargo tiene camión recolector de basura y tiene hasta serenado. Florencia de Mora tiene 63 mil habitantes y no tiene nada. Ahora, la autoridad local dice no, que no hay dinero. Un momentito, pues señor, ¿dónde está su capacidad de gestión para adquirir vehículos, para adquirir un trabajo de cámaras de video, una central de monitoreo? El además candidato a la comuna de este distrito lamentó que el Burgo Maestre no haya podido conseguir más presupuesto para la ejecución de obras en esta jurisdicción. Ustedes ven que Florencia de Mora, en los años que han pasado, no se ve ningún desarrollo, imagínense, no tiene ni siquiera un semáforo, no tiene entidades financieras, no tiene ni siquiera un mercado, un supermercado, para que haya competitividad, no tiene ni farmacias de calidad, no es un centro comercial. El cesado jefe policial reiteró que su plan de gestión la dará a conocer a los pobladores de Florencia de Mora, casa por casa, para conocer además las necesidades de los vecinos.